Hola, soy Alba Dobla, parlamentaria de Izquierda Unida del Parlamento de Andalucía y quería deciros que el día 28 de febrero tenemos una cita importantísima. Este 28 de febrero tiene que demostrarse la fuerza que tiene la iniciativa de la izquierda en Andalucía y también en España. Tenemos que demostrar que somos una fuerza política que tiene detrás un respaldo muy amplio para medidas tan importantes como las que estamos llevando a cabo, como puede ser la reciente ley de transsexualidad, una ley que trata de igualar a todos los ciudadanos de Andalucía, todas las ciudadanas de Andalucía, con independencia de cuál sea su género biológico, su opción sexual, su, en definitiva, modelo de vida. Por otra parte, tiene que demostrarse también que tenemos un respaldo popular en cuestiones tan importantísimas como es nuestra postura frente a la ley del aborto. Nosotros no reivindicamos una ley, reivindicamos un derecho, el derecho de la mujer a decidir, el derecho de la mujer a plantear su vida como le dé la gana. Por eso pedimos el respaldo a esta importantísima movilización para que de verdad se vea la fuerza de Andalucía, pero que se vea también cuál es la fuerza de la izquierda.